Estudiantes de la zona centro y sur del departamento de Usulután dejaron la sala para reunirse en las instalaciones del INDES, donde la Policía Nacional Civil desarrolló el primer torneo futbolístico masculino y femenino en el marco del programa de la Liga Atlética Policial. Dentro de la programación que nosotros tenemos anual, se deben de jugar cuatro torneos al año, donde cada tres meses nosotros hacemos eventos similares a esto y en esos tres meses los agentes están apoyando a los jóvenes, dándoles temáticas de diferentes valores. El objetivo es de prevenir que los jóvenes se metan en situaciones que les pueden llevar a conflicto. La Corporación Policial reconoce la efectividad y aceptación que tiene este programa con el acercamiento de los agentes hacia los jóvenes. Podemos ver la aceptación de ellos porque de lo contrario no estuvieran acá, ¿verdad? Si nosotros como policía no haciéramos buen trabajo dentro de los centros escolares. Pero también este programa incorpora la danza, con el objetivo de complementar las áreas de atención a los jóvenes y así combatir la operatividad de las estructuras delincuenciales. Este es un informe especial de Televisión Usulutica, Aarón Martínez, Cadena Megavisión.